Hola, soy Félix Tecena, periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y beneficiario de una beca internacional del Ministerio de Educación Superior. Esta experiencia en la que estoy adquiriendo nuevos conocimientos que aportarán a mi desarrollo profesional y personal, también me estoy enriqueciendo sobre una nueva cultura y un estilo de vida diferente al nuestro. Agradecer al gobierno dominicano por esta oportunidad en las personas del presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín. Finalmente, quiero exhortar a los jóvenes dominicanos a que estudien, busquen las oportunidades y luchen por sus sueños, porque estamos seguros de que la educación es la clave del éxito. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.